Todo ocurrió muy rápido en lo que se investiga por parte de la Inspección de Trabajo como accidente laboral cuando un trabajador de Pozo Alcón de unos 48 años de edad fue alcanzado por un camión en una finca de Iznatoraz cuando maniobraba, al parecer, marcha atrás. Desde comisiones obreras lo valoran como una negligencia al percance. Manuela Baraja, secretaria de Salud Laboral. Claro, si hay una persona trabajando que está centrada en su trabajo y un camión echando marcha atrás es porque la zona no está señalizada, no hay lo mínimo de seguridad. El trabajador fue trasladado por sus compañeros con sus propios medios hasta las urgencias de Villacarrillo donde poco pudieron hacer por salvar su vida. El Ayuntamiento de Pozo Alcón ha colocado las banderas a media hasta en señal de duelo.